Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a Ice Big Glitter y bueno, hoy día he venido con un tag. Bueno, este tag lo hizo, bueno, me taggeó, me etiquetó una chica argentina que se llama Sol, que es Solcito Makeup, que bueno, te agradezco mucho de haberme etiquetado y taggeado y pensar en mí, bueno, como no he dicho ninguno, qué oportunidad para hacerlo. Y bueno Sol, nada, gracias y te mando un beso. Bueno, consta esto de 18 preguntas, bueno, ya tengo escritas y nada, voy a comenzar rápidamente. La primera pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Esviet, ok, les voy a poner acá cómo se escribe y acá cómo se pronuncia, Esviet. Bueno, Sol no sabía pronunciar mi canal, que bueno, es Esbiglitter, Esbi porque Esviet, en lugar de C-B-Chica-I, en lugar de que sea C-B-Chica-I, lo pronuncias como S-B-Chica-I, Esbi, Esbi, Esbi. Bueno, mi nombre, como les dije, es Viet, nacionalidad, soy peruana, soy de Lima, que bueno, la capital de Perú. Edad, tengo 19 años y comencé a hacer videos también a los 19 años. Aparte del maquillaje, ¿qué hobbies tienes? Bueno, la verdad es que mi hobby número uno, maquillar, veo videos, así que aparte del maquillaje, o sea, de maquillar, mi hobby sería ver videos. Igual, no tengo muchos hobbies, me encanta estar con mi perro, con mi familia, salir con mis amigos, ver televisión para todo el día, voy a televisión, me encanta leer revistas de moda, cosas así, enterarme, y bueno, no es que tenga un hobby específico, sino que me gusta hacer varias cosas. Estado civil, bueno, tengo enamorado. Enamorado, hay muchas chicas que le dicen novio, ¿no? Pero novio significa como que estaría con el anillo y todo, acabas, bueno, enamorado, ¿no? Con la persona con que estás, sin estar comprometida. Seis, normalmente, ¿qué hora haces videos? Los aso, los aso, los hago cuando tengo luz, cuando tengo luz, mediamente tipo 3 de la tarde o 11 de la mañana, por ahí un rango, no me gusta grabar de noche, y nada. Maquillaje líquido o compacto, ¿cuál prefieres? Ok, acá no sé bien qué responder, porque bueno, el líquido te cubre mucho más, y el compacto te deja un acabado más natural. Hoy día no me he puesto, por ejemplo, líquido, simplemente me he puesto compacto y blush, pero de todas maneras me quedo con el líquido porque te cubre mucho más. ¿Qué cámara usas y con qué programa editas? Tengo una cámara, a ver, voy a dar vuelta esta cosa, es una Sony Handycam, es HDR-CX110, es una filmadora. Y bueno, ¿con qué cámara edito? Con Windows Movie Maker, porque no he encontrado otro editor que me sirva. Y bueno, decirles que la cámara es buenísima en la filmadora, pero cuando edito y cuando paso mis videos a YouTube, se ve con mucho menos calidad. No sé por qué, pero en verdad la cámara, la filmadora es muy buena. Ok, ¿tienda de cosméticos favorita? Ok, sí, tengo varios cosméticos, no es que hay una tienda donde encuentre todos los cosméticos adentro, o sea, tipo Sephora, que donde hay un montón de marcas, simplemente acá no hay, o sea, tienes que ir a un stand de cada marca en una tienda, en un centro comercial grande, entonces, bueno, en sí, marcas que me gustan, no tiendas de cosméticos, sino marcas favoritas, me gusta MAC, no es que tengo muchas cosas, pero me gusta, me gusta Pupa Milano, que es una marca italiana, me gusta Lancome, que tengo muchas cosas, y que Reblon, me encantan los lipsticks, son parecidos a los de MAC, me encantan. Bueno, mi brocha favorita, mi brocha favorita, bueno, tengo pocas brochas, la verdad, me tengo que comprar un set, pero me gusta mucho la de MAC, la 190, la mofeta. Una meta en tu vida, bueno, mi meta más cercana es terminar la universidad, estoy en quinto ciclo, medio cuarto, quinto, sexto, llevando, ustedes saben, pero en teoría voy en quinto ciclo, entonces acabar la universidad, practicar, terminando la universidad, practicar en una empresa, algo así, estudio marketing para los que no saben, y nada, terminar primero la universidad, que es la meta más cercana, que no es nada fácil. Bueno, ¿qué más te desagrada de una persona? Bueno, lo que más me desagrada de una persona, no me gusta que sea mentirosa, o más que sean mentirosa, no me gusta que sean hipócritas conmigo, prefiero que sean directas, es una mentira, piadosa por decirlo, si lo aguanto, pero que sean hipócritas y que conmigo sea una persona súper, ay, es bien, que linda, que no sé qué cosa, y a lo mejor es una tal por cual, que no sé qué cosa, es lo peor del mundo, yo no soy así, soy bien directa, y nada, es lo que más me desagrada, otro que me desagrade, las personas demasiado creídas que piensan que teniendo todo van a ser felices y no es así, lo más importante es la familia, los amigos, el amor, la gente que te rodea y eso, pensando que con todo el dinero y con todas las cosas que tienes, eres más que los demás, eso es lo que más me desagrada, bueno, pregunta número 13, ¿cómo decidiste hacer videos? Lo decidí yo sola, simplemente veía hace más de un año videos, digo, qué lindo, qué lindo, y nada, lo decidí yo sola, dije, ok, hoy día lo voy a hacer, y hoy día lo hice, y nada, no necesité un empujón de nadie, bueno, de repente de mi hermana, pero no es que haya decidido un empujón, y que no, más lo decidí por mi cuenta, algo más mío, 14, que, no, ya sí, 14, ¿qué más disfrutas haciendo videos? Lo que más me gusta haciendo videos, bueno, en ese tag, lo que más me gusta es que ustedes se enteren de mí, o sea, me gusta la interacción que hay entre una chica y la otra la que te está viendo, entonces es bien divertido, y cuando maquillo, mostrar lo que más me gusta, que es maquillar, ¿no? Que es lo que más me gusta, o sea, hacer algo tuvo mucho cariño que otra persona te vea y te diga, ay, qué lindo es lo que más me gusta, ¿no? Que la gente te reciba bien y todo, bueno, y que 15, ¿qué menos disfrutas de hacer de un video? Bueno, creo que la mayoría de chicas dirán lo mismo, editar el video, yo con Windows Movie Maker me da fatal porque cuando subo a YouTube la calidad baja, no sé por qué, y lo guardo en HD y todo, y lo hago en HD, igual baja y no se ve bien como sería que se vea, entonces editar los videos es una, y segundo, subirlos a YouTube, porque en mi internet acá, en mi cuarto, es muy, como tengo varios pisos, llega muy lento, entonces a veces que hay unas 4 o 5 horas en subir, y si no estás pegada a la laptop, y dejas la laptop un ratito ahí, se corta el video y tienes que empezar de nuevo, entonces tienes que subirlo, a menos a mí me pasa, y estar como que moviendo la pantalla con el laptop para que no se ponga negra y no se corte el video, tienes que estar en uso mientras que subo, entonces estar 5 horas pegada a la computadora, es como que qué fastidio, ¿no? Entonces, eso me molesta. 16. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 17. ¿Salgo? Si puedo, no soy una chica que le gusta salir mucho de noche, o sea, salgo de noche, pero no es que diga, wow, hoy día voy a salir, hoy día me muero por salir, no, prefiero estar en mi casa, con mis amigos, con mi enamorado, con mi familia, viendo tele, bien tranquilo, o viendo videos, entonces, ¿qué va mi tiempo libre? Veo videos, salgo, y veo videos, y veo televisión, y nada, lo que le dije, en hobbies. 18. Bueno, menciona tu Facebook, mi Facebook, no tengo un Facebook de fans, ¿por qué no? No, no hay necesidad, creo que acá todo se puede arreglar y mandar comentarios, tengo un Facebook privado, pero para qué decirles, o sea, YouTube es más cercano que Facebook, entonces, nada. 18. ¿Y chicas que quieres que hagan el tag? Bueno, he etiquetado solamente a 4 chicas, porque sé que igual si taggeo a 10 chicas, no le van a hacer más que 2 o 3, entonces, bueno, voy a comenzar por Pícara 72, que es una española, una chica española que a mí me encanta verla, porque es una chica que tiene mucho tigno, es como que es muy linda, la ves, habla y como que me parece una muy buena persona, bueno, que es española. Luego Divina Professional, o profesional, no sé, que es una española que bueno, tiene un montón de videos y siempre puedes aprender con ella, siempre sube videos, yo me demoro, ella siempre sube y es una chica muy linda. Luego, Ela Mil Cosas, que es una chica española que le ha etiquetado, y bueno, no podía faltar una súper amiga mía que es de Sweet Pincake, que es caro, que es una chica peruana que vive en Estados Unidos y nada, me encantaría que le hagan las 4 y nada, les mando un beso, espero que vean, no sé, que sepan un poquito más de mí y que les haya gustado mi tag, y nada, siganme viendo todos y estaré viendo las respuestas de las chicas que hagan los videos. Un besote a todos. Chao.